El lugar más peligroso de la Tierra, la región del Darién. ¿Sabías que entre 2014 y 2021 se contabilizaban como desaparecidos a 253 migrantes y que las autoridades de Panamá informaron que entre enero de 2021 y abril de 2023 se encontraron 124 cuerpos sin vida? Y todas estas muertes y desapariciones están vinculadas con la selva del Darién, donde quienes la atraviesan pueden morir por deshidratación, por beber agua contaminada, por asfixia, por la exposición a diversas enfermedades, por alguna fractura, por abandono del grupo y hasta por ser presa fácil para organizaciones criminales. En los años más recientes, la región del Darién ha sido muy nombrada en los principales periódicos y portales de noticias del mundo, justamente por las atrocidades que allí ocurren. El Darién se ha convertido en un foco de atención por la masiva migración de personas, quienes se adentran en esta peligrosa selva para, luego de atravesarla, encontrar una mejor vida en los países de más hacia el norte. Los principales destinos de la mayoría son Estados Unidos y Canadá. Él daría en cuenta con más historia que sólo la que conocen quienes han escuchado relatos de migraciones recientes. Es una de las selvas más densas, inhóspitas y peligrosas del mundo, un lugar al que no se debería ir por simple diversión o planes migratorios, porque los riesgos de perder la vida son altos y los cientos de muertos en los últimos años son una clara advertencia. En este video te vamos a contar todo sobre el lugar más peligroso de la Tierra. 1. El Reino de Escocia quiso establecer un asentamiento en el Darién. El Reino de Escocia también quiso expandirse hasta el continente americano y en 1698 crearon un proyecto que se conoció como el Esquema de Darién. Este proyecto era un intento para establecer un asentamiento en esta región. Los nobles escoceses tenían la intención de ocupar, dominar y administrar esa extensión de tierra que nadie se atrevía a transitar y que se llamaría el Tapón de Darién. De esa manera podrían utilizarla como puerta de entrada al comercio entre los océanos Pacífico y Atlántico. Así que con ese plan en mente decidieron iniciar las expediciones el 14 de julio de 1698, a pesar de que sabían que tendrían la oposición de los españoles y de la Compañía de las Indias Orientales. 2. El Tapón de Darién dejó a Escocia en la ruina. La expedición escocesa estuvo conformada por cinco barcos y una tripulación total a bordo de 1.200 personas. Después de varias paradas, finalmente tocaron tierra frente a la costa de Darién el 2 de noviembre de 1698 y bautizaron la que sería su nuevo hogar con el nombre de Nueva Caledonia. Sin embargo, todo terminaría siendo un enorme fracaso por una pésima planificación, sabotajes de la Compañía de las Indias Orientales, epidemias letales y por la poca capacidad para anticipar la respuesta militar que les daría el Imperio Español. Por lo que tras un intenso asedio por parte de las fuerzas militares españolas, que terminó bloqueándoles el puerto, en marzo de 1700, Escocia se rindió. No obstante, los problemas estaban lejos de terminar. Alrededor del 20% de todo el dinero que circulaba en la economía escocesa se utilizaba para respaldar este ambicioso proyecto. Su fracaso dejó en ruinas a gran parte de la nación. Se cree que este evento fue determinante para que los nobles escoceses apoyaran la unión con Inglaterra en 1907. Número 3. El Darién, un sitio buscado por aventureros. A pesar de todos los peligros, desde hace décadas la selva del Darién ha estado atrayendo a muchos de los aventureros más empedernidos. Estos viajeros se preparan e incluso pagan dinero para adentrarse en una selva densa y casi impenetrable mientras esquivan a las organizaciones criminales que reinan en ese lugar sin ley, además de tener que enfrentarse a cambios de climas, crecidas de ríos y animales salvajes. El guía turístico panameño Rick Morales dice al respecto. El turismo ha estado en auge durante décadas en el Darién. La selva es especial porque es poderosa y te hace sentir humilde. Número 4. ¿Qué es la región del Darién? El Darién, también conocida como el Tapón de Darién, es una zona ubicada en el medio de los continentes americanos, que los conecta por tierra y separa al mismo tiempo por la complicada geografía y tratados que no permiten construir carreteras. El Tapón de Darién se extiende por el sur de Panamá, a lo largo y ancho de la provincia de Darién, y continúa a través de una pequeña porción de la zona norte del departamento del Choco, Colombia. La región está compuesta por una densa selva tropical y montañas que albergan animales salvajes, criaturas venenosas, una gran cuenca hidrográfica y grupos criminales. En pocas palabras, es un lugar excesivamente peligroso por el difícil acceso, por los terrenos desafiantes, y el entorno realmente extremo es una de las zonas más inhóspitas del mundo. Número 5. Historia percolombina de la región del Darién. En lo que actualmente es la provincia de Darién, en Panamá, y el norte de Colombia, vivía un pueblo indígena llamado Guna. Pero cuando llegaron los conquistadores españoles, los Guna debieron iniciar una migración hacia el oeste para evitar el conflicto con los españoles y demás grupos indígenas que también habitaban la región. Varios siglos antes de la conquista, los Gunas y otras tribus habían llegado a la zona como parte de una migración a Chipcha. A pesar de los conflictos casicazgos, lograron coexistir durante mucho tiempo, hasta que llegaron los españoles. La entrada de estos en escena cambió todo. Ya no era una lucha con lanzas, hachas y flechas. Ahora se sumaban las armas de fuego y hombres probablemente más salvajes que no buscaban honor, sino conquista y tesoros. Número 6. Asentamiento europeo. Alonso de Ojeda y Vascon Núñez iniciaron su exploración a las costas colombianas en 1500 y duró hasta 1501. La mayor parte del tiempo la pasaron en el Golfo de Urabá. Allí hicieron contacto con los Gunas. Luego establecieron los asentamientos coloniales Nueva Andalucía y Castillo de Oro, los cuales se dividieron. Así crearon una frontera regional en 1508 y utilizaron al río Atrato como frontera natural entre las dos gobernaciones coloniales. Serían los primeros pasos para que después, en 1519, se fundara la ciudad de Panamá, la cual establecieron cerca de la costa del Pacífico y de otros asentamientos indígenas. Número 7. Patrimonio de la humanidad. Si bien en el Darien hay muchos riesgos, es considerado uno de los lugares más increíbles del mundo debido a sus espectaculares paisajes, su biodiversidad y comunidades indígenas. Esto probablemente fue más que suficiente para que la UNESCO nombrara a la selva del Darien como Patrimonio de la Humanidad en 1981. El gobierno de Panamá también considera al Darien como un lugar natural de extremo valor para el país. De hecho, tienen un plan para convertir al Parque Nacional Darien en uno de los destinos ecoturísticos más importantes de Centroamérica. Número 8. La inmigración por el Darien no es algo nuevo. Si bien es cierto que el Darien se convirtió en un cruce irregular muy popular para los inmigrantes en los últimos años, esta arriesgada travesía de personas en busca de un mejor futuro no es algo nuevo. Las autoridades de Panamá han registrado casos de entradas ilegales desde finales de los años 90, principalmente eran colombianos huyendo del conflicto armado interno entre guerrillas, paramilitares y el gobierno de Colombia. Por supuesto, hablamos de cantidades mínimas en comparación con la migración actual. A partir del año 2010 y hasta el 2014, la cantidad promedio de cruces anual era de 2.400, en tanto que el primer repunte importante se produjo en el año 2015 y el 2016, con más de 30.000 entradas por la selva al año. Sin embargo, hasta antes del 2021 no parecía ser un problema de importancia, porque eran muy pocos los que se atrevían a realizar la extremadamente difícil travesía y nadie creería que decenas de miles empezarían a animarse a intentarlo. Número 9. Incremento exponencial de la inmigración. Hasta el 2021, la cantidad de inmigrantes que cruzaban la selva todavía era relativamente poca, casi insignificante, al menos en comparación con otras rutas migratorias en el continente. Pero ese año, las autoridades panameñas se quedarían sorprendidas al registrar la entrada de más de 130.000 inmigrantes que exitosamente lograron cruzar caminando la selva. Un incremento increíble teniendo en cuenta que durante la década pasada, el promedio de personas era de unas 10.000 por año. Y la situación estaba por ponerse aún más extraordinaria, ya que en el año 2022, la cantidad de personas aumentó a 250.000, y en el 2023, solo en los primeros ocho meses, ya habían registrado unas 500.000 personas. Número 10. Los gobiernos intentan responder. Desde el año 2023, los gobiernos a ambos lados de la frontera que representa el Darién han intentado tomar medidas para detener este flujo masivo de inmigrantes, que ponen en riesgo la estabilidad de los países y sus propias vidas. Estados Unidos ha estado presionando y enviando apoyo para, de alguna manera, cerrar el flujo de inmigrantes. Los líderes estadounidenses creen que la selva es un cuello de botella con el que pueden reducir drásticamente la llegada de inmigrantes a la frontera con México. Número 11. La mayoría de los migrantes que cruzaban el Darién solían ser haitianos y cubanos. Después de los muchos colombianos que cruzaron el Darién, la siguiente fuerza migratoria que lo haría estaría compuesta por haitianos y cubanos. Y es que entre el 2015, cuando ocurrió el primer repunte, y hasta el 2021, alrededor del 79% de las personas que cruzaban el tapón de Darién solían ser cubanos, haitianos o hijos de migrantes haitianos que nacieron en países como Brasil y Chile y que deseaban ir más al norte. Número 12. Los venezolanos tomaron la batuta. Entre el 2010 y el 2021 apenas se registraron unos 3.000 venezolanos que habían logrado cruzar el tapón de Darién para ingresar a Panamá. Sin embargo, en el 2021, la cantidad simplemente se disparó, y es que fueron más de 150.000 venezolanos los que atravesaron la peligrosa selva durante ese año. La principal razón es la terrible situación que atraviesa Venezuela desde hace años, situación que no ha dejado de empeorar. Y por supuesto que México y otros países de la región empezaron a exigir visas a los venezolanos, lo que los dejaba atrapados y condenados a permanecer en Venezuela. Por lo que para muchos de quienes no podían obtener una visa o costear otros medios de viaje, la única opción que les quedaba era cruzar el Darién. Por supuesto, en 2022 y 2023, las cifras de venezolanos cruzando el Darién se mantuvieron aumentando. Solo entre enero y agosto de 2023 habían cruzado más de 209.000. 13. Migrantes extracontinentales Otro aspecto notable en las tendencias migratorias en el Darién es el movimiento de personas que provienen de otros continentes, en particular de África Occidental y Central, de Oriente Medio y el sur de Asia. Estas personas que vienen de lugares lejanos primero llegan a Sudamérica y viajan hacia el Darién para atravesarlo y hacerse camino hacia Estados Unidos o Canadá. Desde el 2015, las autoridades panameñas han registrado más de 100.000 migrantes extracontinentales de más de 60 países asiáticos y africanos. En 2023, más de 13.000 chinos, 3.300 indios y 2.600 afganos cruzaron el Darién. 14. Migrantes menores de edad Una de las principales preocupaciones sobre la migración en el Darién es el alarmante incremento de niños que se está registrando en los cruces. Durante el 2022, alrededor del 16% de quienes cruzaron eran menores de 18 años, mientras que entre enero y agosto del 2023, la cantidad se elevó al 21%, con aproximadamente 64.000 niños menores de 18 años. Según la UNICEF, solo en mayo del 2023, entre 8 y 10 niños cruzaron el Darién sin compañía de un representante de sangre. La mayoría viajaban con un tutor, solos, o habían sido separados de sus padres durante el viaje en la selva. 15. ¿Qué motiva a los migrantes a arriesgar sus vidas cruzando el Darién? Según el Banco Mundial, son varias las razones por las que millones de personas se ven obligadas a dejarlo todo en sus países de origen para embarcarse en viajes migratorios altamente riesgosos, la inseguridad alimentaria y económica, la violencia, la agitación política, las guerras y el cambio climático. Muchas de las personas que llegan del Caribe y Sudamérica, que quieren llegar a la frontera sur de Estados Unidos para pedir asilo y empezar una nueva vida, primero deben atravesar el tapón del Darién. Es el obstáculo número uno, aunque es solo una parte de la travesía. Lo cierto es que la mayoría de las personas que se atreven a cruzar el Darién no podían continuar en sus países de origen porque no tenían las condiciones mínimas para llevar una vida digna. De lo contrario, nadie se arriesgaría a morir en una selva extremadamente peligrosa en la que no existen leyes ni señales y en donde si sufres un accidente, probablemente nadie te va a ayudar. 16. ¿Cómo son las rutas dentro del Darién? Dentro del Darién no hay asistencia gubernamental ni humanitaria, por lo que no hay rutas fijas durante el trayecto. Estas varían según la estación del año y han cambiado mucho en los últimos cinco años. Los factores que más provocan estos cambios son las restricciones por parte de los grupos criminales que están cada vez más involucrados en el negocio del cruce de esta selva y el gobierno panameño. Como sería fácil de imaginar, las rutas también poseen tarifas diferentes. Las más baratas son las más peligrosas y largas. Para quienes tienen menos recursos, como los haitianos, los cubanos y los venezolanos, los coyotes suelen cobrar algunos cientos de dólares estadounidenses para servir de guías. Los que pueden pagar más, como la mayoría de los chinos, toman rutas más cortas y seguras, por un costo superior a los mil dólares, a veces alcanzando los dos mil. 17. Trayecto terrestre. Los trayectos terrestres a través del Darién son los más económicos y suelen demorar entre cuatro y diez días. Los dos caminos terrestres más populares hasta agosto del 2023 eran dos. Uno que iba desde Acandí, Abajo Chiquito, y Lajas Blancas, y el otro iba desde Capurganá, Acanan Membrillo y San Vicente. Las dos rutas son inimaginablemente difíciles. Quienes las toman deben subir montañas empinadas, descender valles y cruzar ríos. A veces los caminos están encharcados totalmente y cada paso es muy agotador. También puedes resbalarte y caer por un precipicio o romperte una pierna, lo que es casi igual a una condena de muerte, porque probablemente los demás sigan y te abandonen, y ni hablar del calor y la humedad. Para hacerlo todo más desafiante, no hay señal de celular. 18. Ruta marítima. Las rutas marítimas son las más costosas y, por obvias razones, las menos utilizadas. Los viajeros hacen la mayor parte del trayecto vía marítima. Luego se bajan en la selva, pero muy a corta distancia de la entrada a Panamá, por lo que el viaje a pie es mucho más corto y cien veces menos peligroso. Sin embargo, no significa que nadie puede perder la vida. Quienes toman estas rutas suelen tener más poder adquisitivo, por lo que también se convierten en víctimas de los grupos criminales que quieren dinero fácil. 19. Peligros fatales. Sin importar la ruta, el viaje es extremadamente peligroso. En cualquier momento todo se puede complicar y terminar muy mal. La mayoría de quienes empiezan el viaje lo hacen llevando una tienda de campaña o una lona. Portan botas de lluvia, agua potable y algo de comida. No imaginan que muy pronto todo su equipamiento y sustento se volverá demasiado pesado. Además, sin importar cuánto lleven, jamás será suficiente para todo el trayecto. Con frecuencia, luego del primer día empiezan a quedarse sin suministros. Para el segundo, pocos tienen algo de aquello con lo que entraron a la selva. Y para el tercero, todos comienzan a sobrevivir con lo que la selva les brinda, como agua de río, pero que en su mayoría no está limpia y genera enfermedades serias. Quienes no la beben para no enfermar, se deshidratan y debilitan. Los caminos difíciles provocan muchas dislocaciones en las articulaciones o rompen los huesos de los debilitados viajeros. Una de las principales causas de muerte en el Darién es la asfixia por ahogamiento en los ríos. Sucede mientras intentan rodearlos, por las frecuentes inundaciones repentinas o por las fuertes corrientes. Así que otros peligros fatales de muerte son enfermedades, abandono por incapacidad de movimiento y las acciones de los grupos criminales. 20. ¿Cuántos han muerto en el Darién? La cantidad exacta de personas que han perdido la vida intentando cruzar el Darién es desconocida por el simple hecho de que muchos de los cuerpos nunca son recuperados y que son los grupos criminales quienes tienen el poder en la selva. Sin embargo, hay algunas cifras que pueden darnos una idea de la situación de mortalidad en el tapón del Darién. Según el Proyecto de Migrantes Desaparecidos de la OIM, Organización Internacional para las Migraciones, entre enero del 2018 y julio de 2023, la ruta del Darién fue el lugar donde murieron o desaparecieron. 258 personas. De estas, 41 eran menores de edad. 21. ¿Las comunidades obtienen beneficios de lo que ocurre en el Darién? Diversos pueblos indígenas obtienen importantes beneficios del turismo en la selva del Darién. Y desde hace algunos años también de los inmigrantes, que se ven obligados a comprar productos y alimentos, van a sobrevivir el complicado viaje a través de la selva. Y quizás el término beneficiar no es el indicado, sino el de dependencia. Estos pueblos indígenas dependen de los turistas y los viajeros para obtener ganancias que les permitan sustituir. El operador turístico que es de propiedad indígena, Travel Darién Panamá, asegura en su portal web que su principal objetivo es ayudar a mejorar las condiciones de su pueblo, financiando la salud y la educación. Y dice, hemos estado viviendo aquí durante décadas y estos bosques son literalmente nuestro hogar. 22. Ni Colombia ni Panamá protegen a los migrantes Rightwatch aseguró que la política de los gobiernos a ambos lados del tapón de Darién es ignorar los derechos de los migrantes. Estas fueron sus palabras. Cualquiera que sea el motivo de su viaje, los migrantes y solicitantes de asilo que cruzan el tapón del Darién tienen derecho a la seguridad básica y a respeto de sus derechos humanos a lo largo del camino. Las autoridades colombianas y panameñas pueden y deben hacer más para garantizar los derechos de los migrantes y solicitantes de asilo que cruzan sus países, así como de las comunidades locales que han sufrido años de abandono. 23. Panamá suspende operaciones de médicos sin fronteras En los pueblos ubicados en la salida de la selva por el lado de Panamá, miembros de organizaciones humanitarias internacionales como UNICEF y Médicos sin fronteras establecieron centros de recepción en los que brindaban atención médica y elementos básicos como agua, higiene y alimentos. En marzo del 2024, el gobierno de Panamá decidió suspender las operaciones de médicos sin fronteras dentro del país. 24. Panamá aumentó el número de deportaciones En septiembre del año pasado, el gobierno panameño anunció que iban a implementar requisitos más estrictos para los extranjeros que buscasen estancias cortas de duración en el país, con el objetivo de aumentar las deportaciones de migrantes y frenarlos. En julio de 2024, José Mulino, el nuevo presidente panameño, informó que Estados Unidos estaba capacitando a los funcionarios panameños para examinar y deportar a los migrantes ilegales en Panamá. 25. El tapón del Darién es solo el inicio del viaje Los migrantes que logran atravesar el tapón del Darién apenas están terminando el inicio de un largo y peligroso viaje hasta Estados Unidos. Hasta ahora, en Panamá hay una infraestructura que alberga a los migrantes temporalmente, brindándoles los servicios básicos mientras aceleran su paso hacia el norte o los deportan. 26. Media docena de fronteras Quienes logran salir de Panamá se encuentran ante una dolorosa realidad. Todavía falta cruzar una media docena de fronteras más, quien todas corren el riesgo de ser deportados o sufrir abusos por parte de las autoridades o grupos criminales. Es un viaje de alrededor de 4.000 kilómetros desde Centroamérica. 27. El tren de la muerte de México Muchos aseguran que esta es la parte más peligrosa del viaje para los migrantes o para los que toman el tren de la muerte. Los migrantes, por no tener recursos económicos para costear el viaje hasta la frontera norte de México con Estados Unidos, toman la temeraria decisión de hacer el viaje montado sobre los vagones del tren, conocido como La Bestia. Es un viaje que puede durar una, dos o hasta más semanas, y en el que si te descubren las autoridades, debes volver a iniciarlo. Muchos han muerto al caer por quedarse dormidos o descuidarse un segundo. Otros han sido víctimas de los grupos criminales que reinan en México. 28. El lugar que corta la carretera Panamericana Existe un sistema de carreteras que tiene una extensión total de alrededor de 30.000 kilómetros, unas 19.000 millas, que es conocida como la carretera Panamericana. Esta va desde norte a sur, atravesando completamente América del Norte, América Central y América del Sur. Pero hay una pequeña excepción por donde esta no puede pasar, por un pequeño tramo de 106 kilómetros, que está cubierto de montañas, pantanos y ríos, que queda entre Panamá y Colombia. Y sí, se trata del tapón de Darín, también conocido como la brecha del Istmo de Darín. En el lado norte, en Panamá, la carretera termina en la ciudad de Llaviza y continúa después del Darín, en el pueblo de Turbo, Colombia. 29. Estadísticas de los migrantes que cruzan el tapón del Darín Según el Mixed Migration Center, y hasta febrero del 2024, estas son las estadísticas de edades y género que cruzan el tapón del Darín. El 61% son hombres, el 39% mujeres, el 29% viajan con niños, el 43% de todos los migrantes tienen entre 26 y 25 años, más del 60% son venezolanos, 23% colombianos, 8% ecuatorianos, 4% cubanos, 3% peruanos y 2% haitianos. El 96% viaja hacia Estados Unidos, el 3% hacia México y un 1% hacia otros países de América Central o América del Norte. 30. Grupos de ayuda humanitaria critican el turismo en el Darín. Algunos dirigentes y miembros de grupos de ayuda humanitaria que han visto lo que sucede diariamente en la selva del Darín con la crisis migratoria han estado criticando el turismo de aventura que sucede allí. Aseguran que promocionar esos viajes como supuestas pruebas de habilidades de supervivencia no es de buen gusto y que además distrae al mundo sobre el sufrimiento que pasan los migrantes. El director de Médicos Sin Fronteras en Colombia y Panamá, Luis Eguiluz, dijo al respecto, el Darín es una zona de crisis humanitaria, no un lugar de vacaciones. Sin embargo, el gobierno panameño defiende sus esfuerzos por impulsar el turismo en la región, asegurando que el país tiene suerte por tener selvas extensas, picos montañosos, ríos caudalosos, culturas diversas y costas interminables, y que estaban en su derecho de aprovecharlo, aunque también reconocen que hay una crisis humanitaria. 31. ¿Los gobiernos podrían cerrar el tapón del Darín? Desde finales del 2015, el gobierno panameño creó una política de control migratorio que se conocería como flujo controlado, la cual, entre varias acciones, buscaría limitar el número de migrantes que podrían pasar diariamente, pero obviamente no funcionó. Panamá se ha puesto de acuerdo con Colombia, Costa Rica y Estados Unidos para intentar frenar a los migrantes, no obstante, siempre sin lograr una reducción significativa. ¿Podrán cerrar el paso a los migrantes que atraviesan el Darín? Probablemente no, siempre encontrarán alguna nueva manera de cruzarlo. Cada vez que se cierra una ruta, se crean dos. Aunque claro, sí que podrían reducir la cantidad, se aumentan las restricciones y el número de militares que custodien la región. Sin dudas, el tapón de Darín es uno de los lugares más peligrosos del planeta. Quienes se atreven a cruzarlo tienen todo en su contra. La selva, el clima, aislamiento del mundo, grupos criminales y un demandante trayecto en el que nadie espera por nadie. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos, nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan todo sobre el lugar más peligroso de la Tierra. Los 31 datos de la región del Darío. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.